UAV a la espera. UAV enemigo en el aire. Reconocimiento con UAV a la espera. Ataque aéreo. Apoyo de helicóptero a la espera. Con esta la vamos a ganar. Seguid disparando. Nuestro UAV está en línea. Nuestro UAV está en línea. Objetivo abatido. ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Helicóptero aliado en camino! Misión cumplida. ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Helicóptero aliado en camino!